De vez en cuando las alegrías llegan a mí De vez en cuando la primavera siento venir De vez en cuando me dan deseos de suspirar Y hasta presiento que me he llegado a enamorar De vez en cuando brilla una estrella que es para mí De vez en cuando tengo motivos para vivir De vez en cuando mi pensamiento dibuja el rostro del sentimiento De vez en cuando siento deseos de ser feliz De vez en cuando yo soy feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!